¡Hola Tremendins! Bienvenidos a Tremendin Games Hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido porque ya sabéis que vuestras órdenes son... ¿Cómo es que vuestros deseos son órdenes para mí? Os hago mucho caso en todos los comentarios, me encanta leeros Y este vídeo va de la habitación y el avatar de Lara en Tokalive Voy a hacer a Lara, pero a Lara ya sabéis que yo ya la tenía hecha así muy mona Con un personaje de Tokalive, pero lo voy a dibujar y la voy a vestir Como una de las últimas fotos y un último look que ha utilizado ella cuando hemos estado en Madrid Bueno, si habéis visto el vídeo de Madrid en el hermanos Tremendin Pues sabréis de cuál os hablo porque llevamos gorritos rosa Esta es Lara en Tokalive, ya sabíais que le había puesto la chaquetita vaquera Bueno, pues vamos a reformarla un poquito, vamos allá, veréis Le voy a poner otro, como llevaba el top rosa Le voy a buscar un look que enseñe un poquito el ombligo, un pantalón tejano Y si no luego ya le cambio yo el color Bueno, este no me convence porque el reloj es muy grande Este puede estar muy bien Yo creo que me voy a quedar con este que tiene como margaritas arriba Yo creo que no voy a modificar nada más Me la llevo a mi aplicación y ahora sí Voy a ir modificándola y a ver si os gusta El fondo tengo que ponerlo de color blanco, lo voy a recortar Vale, aquí la tengo Y ahora, ¡ay! que me he olvidado el gorro, espera, espera Repetimos A ver, tengo que buscar un gorrito así porque la foto, bueno, ahora lo vais a ver Este gorrito yo creo que le tengo fácilmente modo de cambiar el color después en la aplicación Así que ahora sí que sí, continúo modificándolo en la aplicación Pues esta es la foto de Lara, ¿eh? con su gorrito Es un look que le gusta mucho a Lara, lo eligió ella en las vacaciones de Semana Santa en Madrid Y voy a intentar imitarlo El color del gorrito lo voy poniendo así Bueno, más o menos, luego ya le repaso por fuera Así Vale Yo creo que el color es muy similar, lo he copiado Y le voy a cambiar los labios Aunque Lara no se los pinte, pero el color que tenía el avatar no me gustaba Y yo creo que así está más mola Vamos a continuar, venga, al top Le ponemos manguitas, rellenamos Así Y yo he hecho una foto al top de Lara para recortar las letras que lleva la camiseta Y poder pegárselas al top de mi avatar De aquí, su avatar, mejor dicho, de Tokalai Allá voy, así Perfecto Bueno, el color no es exacto, pero bueno, puede estar bien Venga, seguimos Le vamos a poner los pantalones tejanos Que Lara lleva unos tejanos claritos Repasamos, quitamos el collar Porque no llevaba collar en ese momento Que le podíamos poner el de Tremending Girls, ¿eh? Que ya sabéis que en la página web, en Tremendings.com Tenemos a la venta nuestro colgante de plata, los libros y muchas cosas Y por cierto, no sé si sabéis que tenemos nuevo libro Hermanos Tremending atrapados en la red Este es nuestro nuevo libro Se publica el 27 de abril En la página web lo tenéis Lo mandamos con unos stickers súper chulos Con la pegatina y la chapa de Hermanos Tremending Y es una aventura de videojuegos en Japón Súper, súper guay Os voy a decir una cosa No está bien que yo lo diga Pero hasta ahora este libro es el que es más favorito mío Vamos, estoy enamoradísima de la historia Así que me contáis en los comentarios Si tenéis ganas de tenerlo, ¿vale? Y ahora vamos con los zapatos Los zapatos, bueno Pues Lara suele llevar unas botas negras Unos playeritos Le voy a poner así unos inventados Ahí está Perfecta Bueno, pues ya la tengo a Lara Ahora voy a hacer la habitación en Toca Life Pero luego me la voy a llevar aquí también a la aplicación Para dibujar la habitación exactamente Como la tiene Lara Con todos los colores y todos sus cuadros Bueno, pues voy a hacerlo en esta estancia Aquí, venga Vamos a ir buscando la cama Mira, bueno Antes de la cama Mejor voy a buscar el suelo Que se me olvidaba El suelo y la pared El suelo Tiene que ser de madera Porque Lara tiene tarima de madera Entonces, mirad Este color es muy parecido El de Lara quizás es un poco más oscuro Pero creo que quedaría bien este Y luego la pared Voy a buscar una pared Que tenga líneas verticales Para luego yo pintarlas Porque Lara tiene, ya sabéis Papel en toda la pared del lado de la cama Papel con rayas verdes y fucsias Voy a buscar Ahí Este de rayas Y luego yo creo que este lo puedo pintar Para que se parezca ¿Vale? Yo creo que puede quedar bien Muy bien Pues vamos con la cama ¡Uh! Esta la primera que sale es que se parece Mogollón Vamos a ver No, sí Porque además la puedo pintar Venga, pues esta la pongo para la derecha Bueno, la ventana no es muy real Lara no tiene la ventana Pero es que en Toja Life No puedo inventarme yo las habitaciones Y ahora voy a buscar una estantería Porque Lara tiene una parte de... De... El escritorio Con estantería para libros Bueno Lara es un poco desordenada Entonces yo luego buscaré cosas Para ponerle y llenarle Lara llena la habitación Vale, yo creo que esta queda muy bonita Porque es blanca Todos los muebles de Lara son blancos Y ahora la mesa El escritorio Vale, el escritorio Este blanco Perfecto A ver El de Lara es más largo Pero es que aquí no hay opción De ponerlo más largo Tenían que hacer una actualización En Toja Life Donde nos dejasen Poner a nuestra manera A ampliar o reducir Los muebles El tamaño Los colores No sé Yo creo que en un futuro Podría ser que lo hagan Porque es lo único que le falta Ahora creo que voy a hacer Los cuadros de la habitación de Lara Me voy a ir Ya sabéis Aquí a la escuela de arte En el edificio En el número uno Venga, voy a borrar el cuadro anterior Que tenía Lara hecho De su vídeo de Zendaya No sé si lo habéis visto Entre Mending Girls Que fue muy guay Bueno Y voy a intentar hacer el cuadro Así De Lara y Nico De Wonder Lara El cuadro que nos regaló Nuestra ilustradora Del libro Rita Que tiene Lara en su habitación Entonces vamos allá Así Bueno A ver, no es que sea muy perfecto Pero oye Hasta el corazón le he puesto Esto luego se ve en pequeñito Ya veréis Lo vais a ver ahí Ahí En pequeñito disimula No está mal ¿Vale? Para hacerlo aquí ya sabéis Que no puedo utilizar los colores Que yo quiera Este es el cuadro Que yo acabo de intentar hacer ¿Lo veis? Que tiene Lara en la habitación Es una maravilla De cuadro Dibujado por nuestra ilustradora Ya os lo he dicho Pues oye Yo he hecho lo que he podido Rita Todos mis respetos A tu maravilloso arte Que tú sí que eres artista Y vamos ahora a dibujar el verde Tiene fondo verde Es una chica Este cuadro lo dibujó Lara Que Lara estuvo yendo a clases de pintura Le gustan mucho las manualidades Ya lo sabéis Entonces voy a intentar también Aquí hacer lo que pueda Bueno He hecho lo que he podido Pero lo mismo En pequeñito mirad ¿Veis? En pequeñito no está tan mal Ahí lo tenemos El otro cuadro Venga pues ahora sí Voy a continuar con la habitación Voy a ir a colgar los cuadros Ponerle los accesorios Y me llevo la habitación Vale aquí dejamos los cuadros Y vamos a colgarlos Uno en la cabeza En el cabezal de la cama Y otro en el escritorio Bueno pues vamos a colocar Ahora todos los accesorios Una vez que tengo los cuadros Y vamos allá Venga la alfombra Lara tiene una alfombra redonda rosa No hay redonda rosa Pero hay de corazón La silla Bueno no la hay rosa Que también de todo rosa Y Lara necesita tener siempre En la mesa cosas Llena la mesa de cosas Pues tiene libretas Lápices, tijeras Dibujos, estuches En la estantería Tiene muchos libros Muchos, muchos, muchos libros Y también mucha decoración De Japón De los viajes Peluches La cámara polar rosa Bueno el mando de videojuegos Más o menos Porque ya suele tener Más bien la tablet El móvil Para ver sus tiktoks Ahí arriba cajas En el suelo Lara tiene cajas Porque mete cosas Y cosas de manualidades Lara guarda todo Rollos de papel higiénico Todo lo que os podéis imaginar Para hacer manualidades La mochila Bueno A ver esa alfombra No sé qué hace ahí Lo voy a mover todo Y voy a poner otra mesita aquí Una más pequeñita Vale Y bueno en realidad Tendría la mesa Como os dije más larga Y en esta mesita Le voy a buscar más bien Cositas que tenía yo aquí En la tienda de Tiger La botella La tablet Bueno pues esta podría ser La habitación de Lara Pero ahora me falta La decoración Tanto de la cama Como de las paredes Así que me la llevo A la aplicación Para dibujar Vale la cama Tremending Lara tiene un edredón nuevo Pronto os lo enseñaremos En algún vídeo Que salga a su habitación Y es un edredón En el que tiene cactus Y unos dibujos Y yo lo he dibujado No lo tengo grabado El dibujo Como lo hice Pero ahí lo tenéis Entonces se lo voy a colocar aquí Y veis Aparece el cactus De color turquesa Aparece una piña Es muy parecido Muy parecido Al que tiene ella Y ahora ya si Voy a ir empezando Con las paredes Rayitas fucsias Y rayitas verdes Ahí vamos Vale Así Ahí está Ay que bien Y ahí lo tenemos Aquí está la habitación De Lara Que me decís Como lo veis Bueno vamos a ver Si a Lara le gusta Tenemos que invitar a Lara Que le parece Hemos hecho el personaje A ver si le gusta su habitación La invitamos Venga pues Lara Ven a tu nueva habitación De Tokalai Hola Lara Bueno Te gusta tu habitación De Tokalai Se parece a la tuya Real o no Hola mamá Pero que guay Claro que me encanta Y mi look Pero si es igual que el del viaje a Madrid Si cariño es igualito Que el de tu viaje a Madrid Con tu camiseta La habitación con las rayas de colores Y el escritorio lleno de trastos Mamá En serio me vas a riñir también en Tokalai Y me vas a mandar ordenar la habitación No Lara Te dejo tranquila Disfruta de tu habitación Y yo voy a despedirme de los tremenis Que si os ha gustado la habitación de Lara y el avatar Dadle muchos likes Y seguirme para ver más vídeos de estos Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!